Argentina es nuestro país y allá en Corrientes está Goya, nuestra ciudad mi canto es el chamamé y mi aliento es el zapucai Argentina es mi país en Corrientes está mi ciudad mi canto es el chamamé y mi aliento es el zapucai venite en avión el tren vení que te espero acá que una vaina te va, se va vuelvate con un chipá canta, canta con nosotros te chamamé baila, baila con nosotros te chamamé y si no sabes cómo hacer a poeta muerto otra vez canta, canta baila, baila con nosotros te chamamé baila, baila con nosotros te chamamé y si no sabes cómo hacer a poeta muerto otra vez y si la noche se te va y el sol le empieza a encandilar comprarte un par de Ray-Ban el baile no para más y Goya te espera a vos hermano de mi país ya linda y que mala vaina y adorna mi cielo allí canta, canta con nosotros te chamamé baila, baila con nosotros te chamamé y si no sabes cómo hacer a poeta muerto otra vez canta, canta con nosotros te chamamé baila, baila con nosotros te chamamé y si no sabes cómo hacer a poeta muerto otra vez ¡Eh! Y él lo dice así también de aquella época. ¡Métele, métele, vamos a bailar! ¡Métele, métele, usapucae! ¡Apúrate, la fiesta va a terminar! ¡Dare, dare, tengo ganas de bailar! ¡Chó! ¡Chámame cielo! ¡Chó! Cuando te sientas muy solo, cuando quieres disfrutar, te aconsejo mi correntes, te aconsejo mi ciudad. No hay estrés, no hay amargura, sin gordura y amistad. Reservale a tu boleto y vamos, vamos para allá. ¡Métele, métele, vamos a bailar! ¡Métele, métele, usapucae! ¡Apúrate, la fiesta va a terminar! ¡Dale, dale, tengo ganas de bailar! ¡Métele, métele, vamos a bailar! ¡Métele, métele, usapucae! ¡Apúrate, la fiesta va a terminar! ¡Dale, dale, tengo ganas de bailar! ¡Métele, métele, vamos a bailar! ¡Métele, métele, usapucae! ¡Apúrate, la fiesta va a terminar! ¡Dale, dale, tengo ganas de bailar! ¡Métele, métele, vamos a bailar! ¡Métele, métele, usapucae! ¡Apúrate, la fiesta va a terminar! Dale, dale, tengo ganas de bailar Soy un traficante de chamamés Soy un ilegal, eso ya lo sé Soy un traficante de chamamés Mi mercancía solo te hace bien Traficante de chamamés Repárate para probar Una cosa como ninguna No la vas a poder dejar Y no sé si esto tiene cura Se convierte en enfermedad Cuando falta de hecho en tu cuerpo La declaración es un cargamento Porque una muestra no va a alcanzar Soy un traficante de chamamés Soy un ilegal, eso ya lo sé Soy un traficante de chamamés Mi mercancía solo te hace bien Soy un traficante de chamamés Soy un ilegal, eso ya lo sé Soy un ilegal, eso ya lo sé Soy un traficante de chamamés Mi mercancía solo te hace bien Soy un traficante de chamamés Soy un traficante de chamamés Y eso es lo que están escuchando ahora A ver las manitos arriba Buenas noches, buenas noches A toda la gente que está en las siguientes Como momento sentado Buenas noches ¿Cómo están familia? A los chicos que andan corriendo por ahí Buenas noches Che, chicos Probamos cómo cantan ¿Se animan a cantar con nosotros? A ver, a ver, a ver Vamos a hacer una cosa Ahí va el cablecín Acá la gente de este sector nada más Buenas noches ¿Cómo están? ¿Todo bien? Un poquito más adelante Ahí los veo todos Manitos arriba a todos Manitos arriba a todos Arriba, arriba, arriba las manos Palmas con palmas Palmas con palmas Y dice Y vos Acá adelante está lindo Vamos a hacer silencio acá adelante Yo quiero escuchar a la gente Que está sentada aquí atrás A ver si se animan a cantar Palmas arriba, palmas Palmas arriba, palmas Y dice Y vos Está viniendo, negro Este lado está pronto para la fiesta ¿Vos decís que este lado se prende? Yo no sé Yo no sé Que aparte estoy medio sordo Pero no escuché nada Vamos a mostrarle Cómo se hace el carnaval Palmas 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 Eso es para que más o menos Vayan entendiendo Cómo se hace fiesta Esperá, esperá, esperá Aplausos para nosotros Aplausos para nosotros Y se aplauden ellos Esperá Vamos a hacer una cosa Esperá Silencio, silencio Está ahí que se mueve Acá a este lado son 3.800.432 personas Somos los mismos Acá a este lado Somos 500 ¿Cuánto? ¿Y sí? ¿Una oportunidad? Escusa ¿Le damos una oportunidad más o no? ¿Una oportunidad? ¿Van acá? ¿Sí? Dale, dale, dale ¿Van acá? ¿Van acá? ¿Sí? Dale, dale Antes noche y anoche Ya me ganó el negro Depende de ustedes Oh, ahí me quedé ciego Depende de ustedes Que esta noche La coche se revierta A ver allá Las palmitas por allá A ver las palmitas Palmas Con palmas Con palmas ¿Y al saber qué? ¿Saben qué? El que no baila Es un aburrido El que no baila Es un abagado El que no baila Es un aburrido Nunca podrá ser feliz Y dice ¡Wow! ¡Che, che, che! Y ¡wow! Y ¡eh! Y ¡che, che, che! ¡Sapukai! Listo Te quedó Listo Riggi Yo creo que es por el chaparrón Nomás que salieron las ranas A cantar esta noche ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Atrás! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Atrás! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Muchas gracias! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Sapukai! Tremendo empate esta noche ¡Qué barro! ¡Palmas arriba a todos! ¡Carnaval de Goya! ¡Volvada Jardín! ¡Ey! ¡Atrás! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Arriba! 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 ¡Chau, chau! ¡Arriba! ¡Abrás todo el mundo! ¡A bailar en un lugar! ¡Volvada! ¡Y dice! El chamán me me gusta más cuando lo bailo, mundo arena Ay, jamás se me pasa mejor La banda tocando y volviendo Ay, como me gusta hacer colores Tengo estado picadito, bailando y sin querer Ay, se trata así como el ador Vamos un poquito de alegría Ay, como si fueras el mejor ¡Qué bonito, señor! Si la baila y baila ¿Qué tal para ti? De lo que tienes siempre a calmin Amor, amor, amor Quieres más corazón Quieres más para ti De lo inmenso de ese cachín ¡Otra vez! Si la baila y baila Quieres más para ti De lo que tienes siempre a calmin Amor, amor, amor Quieres más corazón Quieres más para ti De lo inmenso de ese cachín Bueno, las patitas Sube, 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 sube ¡Ahí va! ¡Fiesta esta noche! Pesteja, pesteja, la mire ¡Llamanme, me gusta más! ¡Ahí va! ¡Yo, yo, yo! ¡Sigue, sigue! ¡Baine de frontera! ¡Baine de frontera! ¡Baine de frontera! Como se baila aquí Vení conmigo que esta noche no hay apure Vení cantando que te espera ya mi Que eso te dice en el traje de tuyo y te Que yo y yo juntos no podemos unir Te vas a divertir con bailes de frontera Como se baila aquí Te vas a divertir con bailes de frontera Como se baila aquí ¿Cómo suena ese teclado, pero? Bueno Yo Yo Eso, eh Eso, eh Salud Qué lindo Eso, eh Eso, eh 17 de la mañana regábamos el orégano Este Y en la radio había un recitado Y ahí nosotros juntábamos nuestra Nuestro almácigo Y Negro, hacer el recitado ese de la radio, por favor Para que escuchen y a ver si Para los bailarines, más que nada, ¿no? Bueno, imagínate que en la radio en esa época Radio AM Eh, era una señal Que se escuchaba en un aparatejo Así que tenía un solo parlante Esto es para los más chicos Que ni antes sabía de qué se trata Este, no quiere decir que seamos viejos Sino que leemos muchas historias, eh Este Y el locutor A esa hora recién levantado Sobre que los locuteros ya tienen Bocruesa Imagínate que cuando recién te levantás Parece que Gargara de Tachuela Y hacía un recitado Antes de largar el primer chamamé de la mañana A ver si me sale Hierba, mate y té Ya no me voy a reír porque no Canoa, pati, cuchillo En la oreja un cigarrillo Y en mis pies un chamamé Que si no Que si no termina en él Seguro termina en él Virgencita de Itatí de la República de Corrientes A los correntinos nos llaman gente Pero gente macho añame ¡Se puso! ¡Eso! Ahí va queriendo Es de la conada y la sigue Vamos a cantarla todos Bien fuerte Como esta vez El noche ¡Vamos! ¡Más fuerte! Al reír No tiene luz Dibujar No tiene luz Cantaba Aprendí en los quebrachales Pasan la vida cantando Y en mi verso se llevan Cuando el vieran los parales ¡Eso! ¡Eba la guiña! ¡Vamos! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Vamos! 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 Miro al pueblito florido Sin consigo abandonado Evocando a mi pasado Que yo jamás te olvidaré Mientras viva llevaré Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido Donde pase mi niñez Mientras viva llevaré Como un recuerdo querido Porque en el chaco ha sido Donde pase mi niñez Y sigue Sigue, 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 sigue Es de lado la parejita Es espectáculo ¡Eso! ¡Panaguá, buenito querido! A manotar y quebranto huirá mi jaula privancia Porque tan lejos en los suelos, mi linda paloma blanca Yo me muero de quebranto como pájaro en su jaula Porque no tengo otro suelos, mi linda paloma blanca Ay, yo miro en todo tu país, pero me quema la esperanza Y en mi moja seguro que juzga a ver, mi linda paloma blanca Cuando vuelvo y tú no estás, pierdo todas las esperanzas Lamento mucho haberte querido, mi linda paloma blanca ¡Vamos, paleta, escucha! ¡Vamos, paleta! Y apenas se va el lucero y al alba lo llama el sol Y la tralita, la peonada, va a empezar la marcación El terneraje asustado se alborota en el corral Y una flor roca en el alca va a prender un sapucay Rogelio Ah, mirá, el negro me está diciendo El negro, Rogelio Me está diciendo que el sapucay estuvo muy bueno Pero que a la vez estuvo muy agudo No sé qué querrá decir eso Eh, capaz que lo femenino está gritando más fuerte Sí Ah Tú sabes que sí Vamos a probarle solo a ellos, eh Dale mate Mate, eh, Marcelo ¿Yo? Cuando recién nos juntábamos en el año No vamos a hablar de... 1732 Armamos un dúo que se llamaba el negro mate Ja, ja, ja Re original, el negro Mira Joven argentino Colócate la casaca Y... Vos sabés que, como decíamos Está medio agudón el asunto Así que vamos a hacer una cosita A ver Le vamos al piecito musical Por supuesto, primero a las damas Para que se griten un buen sapucay Como corresponde ¿Está? Así que solamente ellas ¿Está? Dice así A ver Y una flor roja en el ángel Acaba prendida un sapucay No, no, no No, no ¿Qué pasó? No, epa, mi sobra ¿Qué pasó? ¡A la mitad de la mitad! Eso dijiste vos, eh Ahí dice que es porque vos así gritás en tu casa No, no Allá, allá, allá Bueno ¿Y ahora? Y muchachos No sé cómo vamos a remontar esta pandorga de lata, eh Pero Hay que gritar fuerte, eh Fuerte, fuerte, eh Bueno Dicen ellos ahora Y una flor roja en el ángel Acaba prendida un sapucay Ay, ay, ay Bueno Empate otra vez Sí Pero Suspendido el torneo de sapucay Porque Rogelio vio que cuando el hombre estaba volviendo Ya acomodaron uno ¿Vamos a gritar todos juntos nomás ya? Lindo va a salir Por esta hermosa fiesta ¿Sabes por qué vamos a pegar un sapucay todos juntos? Porque Ramírez Ramírez festeja Y una flor roja en el ángel Acaba prendida un sapucay Ah, chorrín con la malocera Orgullo del Tarahui Y en veces sabrá la criolla Donde se habla el guaraní Y a Ferencina, la patrota Junto al gurín Un regalón El chacho es un hijo bueno Sangre de toroñarón Don Eranquio Pérez se afirma su puesto de campata Un machazo para la doma Ya en la estancia de San Blas El euterio, la acordeonita Y el gringo que es medio haricón Y el gringo que es medio haricón Le zapatea lindo Añete Y apenas se va el luceo Y el álvaro llama el sol Ya está lista la jornada Va a empezar la marcación De tener aquí asustada un sapucay Y una flor roca en el arca Acaba prendida un sapucay Gancho, rincón, la maloja Orgullo del caragüí Y en veces sabrá la criolla Donde se habla el guaraní Y a Ferencina, la patrona Junto al gurín Regalón El chacho es un hijo bueno Sangre de toroñarón Le vamos a enseñar esta letra Y van a cantar con nosotros Dale pues Acompáñenos Una vueltita Y saben Vendí la bicicleta Vendí hasta la TV Y no vendo el celular Por si llamas otra vez Vendí la bicicleta Vendí hasta la TV Y no vendo el celular Por si llamas otra vez ¡Alba! 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 ¡La bicicleta! ¡Se le llama la bicicleta! Me cortaron la luz Del laburo me fueron Abro la alacena Y está solo el salero Después de que dijiste Nunca más contigo Hoy tengo el corazón Engristecido Por lo que me pasó Hasta un bala perdido Ya tiene más rumbo que yo Vendí la bicicleta Vendí hasta la TV Y no vendo el celular Por si llamas otra vez Vendí la bicicleta Vendí la bicicleta Vendí hasta la TV Vendí hasta la TV Y no vendo el celular Por si llamas otra vez Vendí la bicicleta Vendí la bicicleta Vendí hasta la TV Y no vendo el celular Y no vendo el celular Por si llamas otra vez Vendí la bicicleta Vendí la bicicleta Vendí hasta la TV Y no vendo el celular Por si llamas otra vez ¡Ay palmas! ¡Ay palmas! Este 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 tiene coreografía A ver si se animan a hacer La coreografía con nosotros Nos vemos a las dos Te busco mi amorcito Nos vemos a las dos Te busco mi amorcito Remando, remando, iremos por el río Remando, remando, iremos por el río Nos vemos a las dos, te busco mi amorcito Nos vemos a las dos, te busco mi amorcito Remando, remando, iremos por el río Remando, remando, iremos por el río Se me inundó la canoa y ella no me va a esperar Se me inundó la canoa y ella no me va a esperar Remando, remando, iremos por el río Remando, remando, iremos por el río Y ella no me va a esperar No miras para hacerte enamorar Sólo con lo que tú estás Yo te avisé, mi amor, yo te avisé Ya te lloré la situación, una noche y después de ti Mi amor, yo te avisé No va a ser fácil así que yo esté en tus manos Justo cuando acostumbrabas a jugar con otro corazón Y no preguntes cuál, cuál será la salida Yo sufrí mucho por amor y ahora viviré la vida Y las manos arriba del dos Y pide mi ayuda No sé qué es la salida No sé qué es la salida No sé qué es la salida Llora me llama y llora por mi amor Me cuido ya por favor Quizás un día yo la vuelva a buscar Eso Carnaval Muchísimas gracias Ahí está Ahora sí Muchas gracias Por favor, por favor a todos A todos, absolutamente a todos Un fuerte aplauso Para la gente del sonido y de las luces Que desde muy temprano Están trabajando para que esto salga De la mejor manera A Fabri Velasque, a toda su tropa Gracias chicos Realmente de primera Felicitaciones porque tienen gente De una capacidad técnica increíble Y una calidad humana aún mayor Aquí en Ramírez Con respecto a todo esto Miren lo que es Impresionante Bien ahí, felicitaciones Bueno, ahora Vamos a bajar un poco las vueltas Porque nosotros nos trajimos pulmotor Viste Y si seguimos así No llegamos al final Pero ahora Queremos que nos acompañen A cantar unas canciones Lindas canciones Vamos a cantarla entre todos Sí, total Después de esto Ya nos vamos a dormir ¿No es cierto? ¿Ya tienen ganas Ahí a dormir ya o no? Ah, la pucha de son vago No, la mamá de él dijo Que le lleve temprano No, no podemos ir tan tarde Ya me ha reto otra vez Sí, vamos Está pero en Ramírez Sí, vamos a ti Pero no sé, se marchó y muriendo fue, llamándola con largo amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir porque redir mi corazón. A mi corriente esporal, en donde te conocí, correntinita y botín, de labios color rubí. Mi pena se hace canción, cuando te quiero soñar, y el alma y el corazón vuelven a mi corriente esporal. Yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí, ni nunca te olvidaré, la tarde en que te perdí. La tarde de nuestro adiós, dijiste en aquel cantar, se queda mi corazón en mi corriente. Ahora, bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar, cariñito fiel. Soy de la orilla brava, del agua turbia y la acoyentada, que baja hermosa, por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remazo, Valerio, que es donde el cielo remonta a vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz, en mi canto sigo, el aguamasa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscuras va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. ¡Ayuda! ¡Cristo de las nubes, todos abandones! Y en los espineles, déjanos tus sones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa, yo no la pienso más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando, que íbamos pescando, que íbamos pescando. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando, que íbamos pescando. Perdón, chicos, para mi papá. Para vivir. Bueno, les comentamos que esta tarde estuvimos ahí en la estación del tren haciendo unas imágenes porque estamos armando el video para un tema que vamos a alargar dentro de poco. Así que no vamos a aceptar la factura después por el uso de las imágenes. No pedimos permiso, ¿viste? Vamos a pedir disculpas, como dice el otro video, pero tan lindo el lugar que no nos pudimos contener. Estábamos ahí y vimos el lugar y dijimos, no, acá tiene que arrancar el video. Así que el próximo clip de Amboé va a salir de acá de Ramírez. ¡Eso! Verá que ahora viene una parte importante porque ustedes van a hacer los extras en esta noche también porque la segunda parte del clip o el entreviero del clip, ustedes van a ser parte de esto. Porque ahora se va a filmar todo desde aquí, desde el escenario. Vamos a estar todos... Ustedes tienen que hacer cuenta que somos re grosos. ¿Cómo se peina? Le agarramos peinándose a una acá. Eso de compromiso, ¿viste? Ella tiene alma de actriz. El perfume no importa porque hay imagen, ¿no? Sí, sí, sí. Y para eso vamos a invitar también a Gladys y a Nelson, que son los grandes bailarines de aquí, de estos pagos, para que vengan al escenario. Así que vamos a preparar todo esto de televisión, ¿verdad? Estamos en vivo. Vamos a hacer una... Esperá, esperá. Vamos a hacer una consulta técnica. Juli, ¿necesitá que se prendan estas luces blancas acá o así nomás? Así nomás, ¿no? Listo. ¿Las otras cámaras todo bien? Así como estamos. Che, un aplauso para los muchachos que están aquí cubriendo también a todas las otras cámaras. ¡Fuerza el aplauso! Sí. Queridos amigos, sí. Bien allá, bien allá. ¿Queco, vos estás listo? Queco es el otro que está ahí abajo con la cámara fija. No sé qué es lo que le está cuidando porque no se escapa esa. Esa está atada por un palito. Aquí en la jaula. Bueno, estamos todos listos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos todos listos? Nos vemos todos lindos acá. Ustedes están divinos acá, ¿eh? Les felicito. Bueno. Largale que retoce. Comienza este chamamé y necesitamos batifondos, ¿eh? Así, tipo... ¿Estamos? Viene ese teléfono allá. Viene ese teléfono con la linterna. Viene ahí. ¿Qué retoce, negro? Tres. Dos. Uno. Dos. Dos. ¡Arriba! Dos, 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 dos! ¡Ese teléfono con la linterna! Muchas gracias. Allá en campos de corrientes, frente a un arisco rodeo, engreído un toro pampa, cavan la tierra a sus guampas insultándole a un overo. Se hace un claro junto al monte, iniciándose aquel duelo, hecha embestida de guampas y pezuñas que levantan el polvo que pase al cielo. Cuando todo se diluye, queda un charco en la contienda. Y al morirse aquella tarde, queda una mancha de sangre y un pampa menos en la sierra. Una rosa te di por tu hermosura, en un poema grave mi gran amor. Tu pañuelo perfumó mis largas noches, y una canción derrumbó en mi corazón. Quiero volver a ver de nuevo tu sonrisa y encantadora, como siempre tú estarás. Nuestra ilusión florecerá en una noche, un cielo lleno por nuestra felicidad. ¡Quiero volver a ver de nuevo! ¡Quiero volver a ver de nuevo tu sonrisa y encantadora, como siempre tú estarás! Nuestra ilusión florecerá en una noche, un cielo lleno por nuestra felicidad. Nuestra ilusión florecerá en una noche, un cielo lleno por nuestra felicidad. ¡Quiero volver a ver de nuevo tu sonrisa y encantadora, como siempre tú estarás! ¡Quiero volver a ver de nuevo tu sonrisa y encantadora, como siempre tú estarás! Columpia la paca brava, amarillo el chororón, y hasta el pecho colorado parece haber madrugado despertando al albardón. Y al mojarse el cohen va con el rocío de la aurora, llora su luto el carajo en la laguna totora. Y salvo la discusión por culpa de una pollera, tómenla así como quiera, que no me la van a quitar. Yo me la voy a llevar, aunque vengan degollando, le echo tierra por el ojo y le voy a castigar. No crezca por un agua en pan, que largo a bochichear, porque me van a llevar. Y soy hombre decente, yo sé andar entre la gente y bailar en sociedad, y no por ser recorriente me van a facilitar. Bueno hombre, a prepararse que viene Macha Mamé, no suelte tu pareja, ¿se animan otra ronda o no? Escucha, ¿se animan otra ronda o no? ¡Lárgate, largate, largate! ¡Bueno hombre! Aguardiente y refinado, pariente del alcancor, El sapo no toma vino, pero porque no alcanza el mostrador, no va a cañar. ¡Ah, ahí va! ¡Esa! El botecito ¡Esa! ¡Escucha esta! ¡Ah! Como suena esa guitarra, escucha! ¡Escucha esta! ¡Sit, sit, sit! ¡Salbueno Hernández, Hillary! ¡Fuerte el aplauso para estos hermosos bailarines! ¡Para Gladys y Nelson! ¡Felicitaciones! ¡Ramínez baila y cómo baila! Che, ustedes se pasaron, ¿eh? Quedó de primera, ¿eh? Como si le hubiese gustado. Increíble. Negro, hay una sola cosa que le queremos contar. ¿Viste que en las películas hay varias tomas? Bueno, son 200 tomas, así que vamos a tener que tocar una cuenta. No, no, esta quedó, quedó esta. Negro, que quede entre nosotros la anécdota esa. Sí. Por favor, despido. Sí, porque viste que después se arma el chismerío y no queda bien, ¿viste? Hay uno acá en la banda, ¿viste? ¡No! Que no voy a decir el nombre. Que cuando sale, no es de salir tanto, pero cuando sale la mujer no le da la llave, ¿viste? El problema es que cuando sale le cuesta demasiado volver y encima cuando vuelve viene tipo el hombre araña de espalda por la pared así, ¿viste? Y cuando llega hasta la puerta se estaquea por el timbre. A esa hora de la madrugada, por ejemplo, por oro, no le sale ya. Ya es... Ah, mirá. Igual que él me está diciendo. Pero a él se le entiende un poquito más, ¿eh? Todavía estamos en horario. ¿No vuelve todavía? Sí, sí, todavía no vuelve. Tiene un rato todavía para volver. Bueno, imagínate, cuando la patrona abre la puerta y ve esa... Eso. ¿Viste? Eso, porque ya es eso a esa hora, ¿viste? Y empieza el reto, imagínate. Y vos, siempre borracho. Y cuando toma aire para seguir retándole hay una frase que él lleva escondida en el hipotálamo, acá adentro. Aquí atrás. Donde le sale perfecto decirle cuando le está retando. Ese es problema mío. Encima se le enoja, ¿viste? Bueno. Entonces hicimos una cancioncita en homenaje a la situación esa. Dice así. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la farra, es problema mío. No vivo de tu dinero, mi vida, es un problema mío. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la farra, es problema mío. No vivo de tu dinero, mi vida, es un problema mío. Si andas medio bajoneada, tomando mate y pensando en nada. Y yo vivo a mil por hora, tomando vino a la madrugada. Y si yo bebo, es problema mío. Si vos preferís la loba y tomartecito con tus amigas. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la farra, es problema mío. No vivo de tu dinero, mi vida, es un problema mío. Si solo tomas sopita en una tacita, ¿qué puedo hacer? Yo soy de la milanesa, la papa brita y el pan francés. Llegando el fin de semana, sopa y novela, y vos sin salir. Me rajo para la fiesta, nos vamos todos a divertir. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si te gusta la farra, es problema mío. No vivo de tu dinero, mi vida, es un problema mío. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la farra, es problema mío. No vivo de tu dinero, mi vida, es un problema mío. Y si yo bebo, es problema mío. Si me gusta la noche, es problema mío. Si me gusta la farra, es problema mío. No vivo de tu dinero, mi vida, es un problema mío. Gracias. Fuerte el aplauso para todos ustedes, porque es el problema de todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Quién es el camino? No le sale con este zapato. No le sale. Le tiro una de Michael Jackson. ¡Au! ¡Au! Esta bata está media loca, ¿eh? Pa, pa, pa ¡Ah! ¡Para lo más grandecito! ¡Escucha esta! ¡Yo! 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 ¡Escucha! ¡Escucha! Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas... ¡Escucha! Y te vas, te vas, te vas, te vas... Y por más que me perdés... ¡Escucha! ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¿Se quieren un poquito de fiesta? ¡Seguimos! ¡Muy seguimos! ¡Ahí va! ¡Hola, Julián! ¡Vamos, Julián! ¡Vamos a cantar! ¡Escucha! Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado de ti Los hijos de la banda Y dan lo que dicen Con las cosas que tocan Escucha eso Pero a ustedes les gusta más la fiesta Que poner cosas con la mente Esto ya es una fiesta del chamamé Prácticamente ¿Sí? ¡Chamamé! ¡Chamamé! La fiesta del chamamé La fiesta del chamamé Bailarle cantucho amigo La fiesta del chamamé El sordo pan en la oreja El mudo que grita y te Que bailen hasta la reja La fiesta del chamamé ¡Chamamé! ¡Chamamé! ¿Quién sabe es Josepina Que al conocer tu imagen? ¡Chamamé! 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 La fiesta del chamamén, el sordo pare la oreja, el mudo que grite y te, que baile en la tarabreja, la fiesta del chamamén, la fiesta del chamamén, la fiesta del chamamén. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo por hoy. ¡Ah, no hay malo! ¡Ah, no hay malo! ¿Cuál? Sobredosis, tiene, ¿no? ¿Cuál digo ese? Eh, sobredosis. Estoy desesperado. Ah, no, ese es a estéreo. Ah. Estos se enganchan en todas, ¿eh? A ver, un poquitito de... ¿Rogelio? Sí. Quiero probar una cosa, ¿no? Para todos lados. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la... Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la... Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la... Voy a reír, voy a bailar, vivir, la, 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 la... Bueno, bueno, bueno. Y la palma de todos arriba. Chau, 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 chau. Chau. Cantamos el trivillo. Todos juntos. Bien fuerte, vamos todos. Bombón asesino, parece un bombón bien latino Dónde este bombón suculento, dónde este bombón casamiento Vene al bombón y lo mueve, vene al bombón cuando quiera Dónde este bombón insaciable, un bombón masticable Que como el bombón Bombón Llegó la comparsa Vamos a cantar todo esto Venga, venga, venga Mira, me arroja aquí Dice Pero mi novia así sabe ¿Cómo se va? Y al sonar los tambores Me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Que me suelta y se aparta Y agarrar su pollera Y al venir a la cadera Diciendo a esta nena Me dice Baila Baila Bailame la suavecita Mira, besame, acósame Que la cumbia sabrosita Se la baila suavecita Y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mira, besame, acósame Que la cumbia sabrosita Se la baila suavecita Y abriendo los brazos Y dice Vamos a tocar una Vamos a tocar una Para que canten todos ustedes Nosotros estamos cansados A ver, una para que canten ustedes A ver Ah, muy bien Queremos escucharlos a ustedes Yo no sé Como un hielo al sol Cuando vamos a ir a un lado Nunca digo yo Porque lo único que quiero es ser yo Vivo dando vueltas a tu alrededor Como un perro abandonado Que no hagas de presión Pero yo no soy tu triccionero Y no tengo almadedor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y te llevo mi corazón Pero soy tu triccionero Pero soy tu triccionero Y no tengo almadedor Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y te llevo mi corazón Se llevo mi corazón Se llevo mi corazón Se llevo mi corazón Con carita que me gusta y te llevo mi corazón Con carita que me gusta y te llevo mi corazón Queremos agradecer En nombre enormemente a la intendenta Y en nombre de ella a todos Los que estuvieron trabajando Para lograr este festejo La verdad que es lo que le decíamos hoy Nos encantó esto Venía a encontrarse con la familia Que venía desde el abuelo hasta el nieto Están toditos acá Y eso de estar todos juntos Compartiendo un momento ¿Cómo, cómo? Exactamente No, no Vos sabés que todos me preguntan Que tengo adentro del mate Hierba y agua nomás Agua caliente Yo soy bien correntino Y el mate para mí Es la mejor energía que hay en el planeta Chamiro Esa es nuestra sangre verde Así como ustedes los entrerrianos Todos tenemos una sangre verde Que nos recorre por las venas Chamiro Bueno Ya que me pongo loco Bueno De vez en cuando le metemos una sangre Mebradita también Pero Sí Pero es porque viste que Tenemos nuestros parientes Que son de otros lados Entonces compartimos con ellos Para no dejarles solo una cerveza Este Para acompañar nomás Sí, para que no se sientan solos Este La verdad que un placer Estamos felices De esto De encontrarnos con toda la familia Aquí Los expositores Espectaculares Las cosas que vimos Que tienen Se armó una fiesta Brillante Y maravillosa Y sin ningún problema Sin ningún quilombo Todo diversión Todo amor Todo paz La verdad Felicidad Felicidad Encima vi los autos de carrera Que a mí me gustan Un abrazo grande Para Manuel Una más y nos jodemos más Por favor Y después ya pueden ir tranquilos Para su casa Negro ¿Me dejás que pidamos una cosa? Sí Necesitamos Mucha luz Arriba los celulares Con la poca batería Que nos queda Prendemos las linternas Cual bichito de luz Y volamos Por los aires De Ramírez Porque Ramírez Festeja Porque tal cual Las estrellas Que bajan del cielo Y están acá Entre nosotros Los celulares Con sus luces Y todas ellas ¡Guau! ¿Qué tal la alegría? Todo tuyo, Rogelio Tómate una dosis de chama Una sobredosis de chama Proba que corrientes Vení a divertirte Tómate una dosis de chama Una sobredosis de chama Proba que corrientes Vení a divertirte ¿Está listo el coro, señoras y señores? Esto ha sido todo por hoy Amboé se despide de ustedes Con sobredosis de Che, qué mala onda Después de cinco horas tocando Sobredosis de Chama Chama Me ¡Fuerza entre ríos! ¡Fuerza entre ríos! ¡Vamos, Argentina! Si quieres algún amor Que el alma te hace doner Si te explotó el corazón Te vamos a decir qué hacer Si la estrella se fugó Y no sabes dónde fue Si se matitó la flor ¡Ven! Te vamos a decir ¡Oh! Tomate una dosis de chama Una sobredosis de chama Probante con este tiene pañé Me ha divertido el corazón Venia a divertirme por la mujer Tomate una dosis de chama complainante con este tiene pañé Sab拍te el corazón Venía a divertirme con la joven Si crees que se acabó, si la mina se te fue O si te dijeron goodbye y no lo podes creer Si en mano del mundo no, se te regala la piel Tenemos la solución, te vamos a decir que hacer Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé Probas que corriente tiene pa' qué, ven a divertirte con amor Tomas que una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé Probas que corriente tiene pa' qué, ven a divertirte con amor Tomas que una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé Probas que corriente tiene pa' qué, ven a divertirte con amor Tomas que una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé Probas que corriente tiene pa' qué, ven a divertirte con amor Tomas que una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé Probas que corriente tiene pa' qué, ven a divertirte con amor Ohhhh Qué felicidad, qué felicidad Todo, completo, 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 completo El último por toda la familia, por la vida de todos los argentinos, ¡Sapu Pérez! ¡Vamos! Amboé, Amboé, cerrando esta noche de Ramírez, festeja, cerrando este domingo a puro chamamé, a pura sobredosis. ¡Qué lujazo que nos acabamos de dar con semejante show de Amboé, que llegó por primera vez a la ciudad de General Ramírez! Vos sabés que yo no los escucho, no los escucho. Pero aparte los chicos se fueron sin saludar, eso es mala educación. A ver cómo dice. Es mala educación, claro. ¿Una más? ¿Quieren una más? Una más, sí, una más. Y si el público lo dice, si el público lo pide... Se fueron sin saludar, José, no se hace eso. Y bueno, tendrán otro viaje, otro espectáculo. No, no lo veo. Señoras y señores, ¡Aboé! Una sola cosa, si alguno está medio aburrido, por favor, puedo ir juntando pasto húmedo, porque ahora van a tener que hacer humo para que no vayamos. Y esto no es un cumplido. Ustedes saben el momento que nos están haciendo pasar, ¿o no? Se dan cuenta de eso. Muchísimas gracias. Podemos volar un poquito, podemos jugar, podemos hacer fiesta entre todos y nos vamos felices. Hay un artista que yo admiro mucho, me gusta muchísimo y cuando se arma así ya en el fondo de la casa a algún amigo, le metemos así. Una cinta en tus cabellos, una flor en tu ventana, un canario en tu balcón, cae en el sol de la mañana. Hay palmas, hay palmas, hay palmas, hay palmas, una calle me separa, del amor que está en mis sueños, de tu amor no instigo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, en busca de llamar, que importa ni el dolor, que ayer me he hecho llorar, yo sé que el calor, mañana asomará tu cara anterior. Que ayer me he hecho llorar, yo sé que el calor, mañana asomará tu cara anterior. Que ayer me he hecho llorar, yo sé que el calor, mañana asomará tu cara anterior. Que ayer me he hecho llorar, yo sé que el calor, mañana asomará tu cara anterior. Que ayer me he hecho llorar, yo sé que el calor, mañana asomará tu cara anterior. ¡Vamos chino, vamos chino, vamos chino, salida! ¡Salida, salida! ¡Ué, uy, 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 uy! Mirá que paramos la música Salí a caminar Una noche hermosa Pero de repente Se quedó sin luz la ciudad En ese momento Se iluminó La gente empezó a delirar En lo que será En lo que será Les quiero contar Que yo estoy hablando De una nueva luna Que en el cielo brillando está Pero si ya saben De lo que les hablo Ahora todos van a cantar Vamos a cantar Todos a cantar Vamos a cantar Que se escuche Para vos chino querido Iluminará la nueva Iluminará Fuerte Iluminará 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 la nueva Iluminará 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 ¡Oh! ¡Oh! Oh, oh, oh! ¡Escuche! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.